Buenas tardes, mi nombre es Juan José Buccio. Estamos en la huerta El Espinar 22 en el municipio de Tansitaro, Estado de Michoacán, y aquí se cultiva el aguacate. La huerta tiene una edad aproximada de 11 años. Los principales problemas que se presentaron fueron los factores climáticos. Calor y frío se sometía a la planta a un estrés y por ello se obtenían baja producción y productos de mala calidad. Cuando conocí las herramientas de agroenzimas y las aplicamos, se obtuvieron resultados notorios, aumentando la producción y la calidad del fruto. Nuestro principal objetivo como agroenzimas es impulsar la mejor versión de la cadena agroalimentaria, desarrollando un entorno comercial óptimo hacia nuestros consumidores, a través de la vinculación con JF Agroingeniería. Es como diseñamos la mejor arquitectura posible para la distribución. Más que la excelencia en la calidad de las soluciones ofrecidas al sector agroalimentario, somos un aliado que brinda herramientas tecnológicas para una mayor productividad y así maximizar el valor de los cultivos con herramientas altamente efectivas y eficaces. El acompañamiento de los técnicos de agroenzimas y JF Agroingeniería nos han brindado información, capacitación, con la cual nosotros como técnicos la hemos aplicado en los cultivos, principalmente en el aguacate. Hemos obtenido las más altas producciones del municipio gracias a ello. Es necesario un manejo integral en todo el ciclo del cultivo de aguacate. Considerar la biorregulación y bioestimulación dentro del cultivo, así como una adecuada nutrición en cada etapa del mismo. Esto nos lleva a conllevar que los procesos dentro de la planta se potencialicen con el uso de herramientas agroenzimas. Empezamos con la parte de abajo, que es la raíz. Herramientas como Routing o Routing G, los cuales promueven formación de nuevas raíces, las cuales son las encargadas de la absorción de agua y nutrientes, las cuales le dará el potencial productivo en este ciclo o en los siguientes ciclos productivos. Para etapas de floración o reproductiva del cultivo de aguacate, podemos hacer aplicaciones de bioestimulantes, como es Agromil Bay, el cual te mejora la brotación, homogeniza floración y te da una flor de mayor calidad. Cuando se viene lo que es el cuajado o amarre de fruto, usamos herramientas como Agromil Plus, la cual te apoya en esa etapa con la retención de mayores frutos y uniformiza tamaños y calidad de fruto. Debido al estrés natural donde se encuentra el cultivo y a la presión de prácticas, control de plagas y enfermedades, la planta se ve disminuida en su proceso natural de desarrollo. En esta etapa recomendamos lo que es la aplicación de Juniperos, que es un producto que está a base de elementos como magnesio, fierroacín y ilicitores, lo cual le provee a la planta una resistencia natural al estrés que está sometido, dando un desarrollo natural del fruto. La relación JF-agroenzimas va siempre muy de la mano con el huerto del espinal 22, la cual nos permite identificar tendencias, escuchando las necesidades e inquietudes del productor. Gracias a esto y a las herramientas de la línea agroenzimas, hemos podido incrementar la producción del cultivo, mejorando el tamaño, la calidad, número de brotes florales, número de brotes vegetativos, así como también el número de frutos por árbol. Puesto que los avances se han ido notando día con día, me siento tranquilo, me siento satisfecho, y aquí están los resultados.